Son grandes defensores y defensores de derechos humanos que nos han dejado su legado para que nosotros continuemos. Gracielita Leda, César Bogia, Agustín Corbalán, Rolando Concati, María Antequera, el Negro Ávalo y, como recién hablábamos, el Cevita Moro. Quiero agradecer muy especialmente a mis compañeros y compañeras de SUME. Es difícil hablar, y lo decía ayer en la radio y esta mañana también me preguntaban, es difícil hablar de derechos humanos cuando hay una crisis social y económica que nos atraviesa a todos y a todas. Cuando en nuestro país hay más de un 40% de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Cuando más de la mitad de los jóvenes, de los niños y de las niñas menores de 18 años son pobres. Y cuando esta pobreza, este ajuste, se sostiene únicamente con medidas represivas. Es difícil hablar de derechos humanos, de más derechos, cuando el derecho humano básico, que es el derecho humano a la vida digna, esto que tiene que ser la base para reclamar otros derechos humanos, no se está cumpliendo por parte del Estado. No puede ser que vivamos en un país dividido. Pero no vamos a ver solamente el lado vacío del vaso. Veamos el lado lleno. Y el lado lleno se dio hace tres días atrás, que es esta renovación de esperanza que nos genera un nuevo gobierno. Y también nos llena de esperanza lo que está sucediendo en la región. Este despertar latinoamericano, con lo que sucede en Bolivia, con la resistencia por el golpe de Estado, con lo que sucede en Chile, acá cerquita, con lo que sucede en Ecuador. Esto también nos llena de esperanza porque es un pueblo cansado del neoliberalismo, cansado del ajuste, que no da más y sale a las calles de manera colectiva a luchar por sus derechos. Algo que parecía que estábamos todos adormecidos, que nadie va a reaccionar contra esto. Bueno, están reaccionando. Y creo que todos quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia, del país, saben de que podemos reaccionar y que tenemos fuerza para hacerlo. Saben que si nuestros hermanos y hermanas lo están haciendo, nosotros también podemos hacerlo. Entonces, me parece que es un buen mensaje para dar de que estamos atentos y que no vamos a soportar más ajustes, no vamos a soportar más restricciones, retrocesos en derechos básicos. Ser muchos. Integrar todos los espacios. Ocuparlos, coparlos. Copar espacios de poder. Creo que el poder es fundamental. Si no tenemos espacios de poder, no tenemos espacios de decisión. Creo que el desafío más grande es ese. Cómo ocupamos desde los derechos humanos y desde los feminismos espacios de poder que nos permitan decidir, que nos permitan llegar a todos y a todas y a todes en igualdad de derechos. La transformación de aquella mujer, la delincuente subversiva, la prostituta, la loca de la plaza, hoy es una sobreviviente, una víctima, pero además una mujer valiente, de máximo coraje, que ha logrado sobrellevar lo más terrible que le puede pasar a una mujer, que es el abuso, los ataques sexuales, en un marco tremendo de tortura, de centros clandestinos de detención, de la peor tortura e inhumanidad que puede haber hecho la dictadura militar en la Argentina. Lo que a mí respecta como hermana, como familiar, y creo que voy a responder por todos los sobrevivientes, acceder a la justicia es recuperar el sentimiento primario de ese acceso, que es sentirse parte, es sentirse parte en una sociedad en donde condena la diferencia con imposibilidad, es muchísimo. Por eso la sentencia no solo condena a los agresores, sino que también habla de medidas de no repetición. La justicia está en el imaginario de todos aquellos que aspiran a la igualdad también en esta sociedad. Por identificar que el compromiso de cada persona, acceder a los espacios de poder, pero también poder identificar exigencias que son parte también de lo cotidiano, es fundamental para pensarnos como sociedad. Identificar que nosotros lo hicimos muy bien también con el colectivo de restitución de derechos para los sobrevivientes del próbolo, que nada era individual y que colectivizar la práctica de lucha es lo único que nos da un horizonte de esperanza y de oportunidad. Nos atravesan un montón de cosas y la justicia no, nos atravesa de todo menos la justicia y lo que nos corresponde como niñas y adolescentes. A las niñas nos atravesa la temática LGBT, nos atravesa el feminismo, nos atravesa ser madres y lo único que recibimos es lástima. Nosotros no tenemos espacio de participación. Las cosas no están pensadas para que nosotros podamos participar correspondientemente. Yo también, como mapuche, quiero aprovechar la situación y decir que nosotros, las niñas mapuches, estamos sumamente violentadas y discriminadas. No solo por ser niñas, sino también por ser mapuches. Y también como niña, como niñez y como adolescente y como transgénero y como mapuche, con todas estas cosas que me atraviesan, quiero aprovechar el momento para decir que dejen de violentarnos a Latinoamérica. Acá no hay un Estado responsable ni un Estado presente. No somos una minoría. Somos personas. No somos un número. Somos personas. Que muchos niñes no tienen la oportunidad de hablar así, como estoy yo acá, realmente. No tenemos la oportunidad. Quiero agradecer también a Sumec, porque se ha podido abrir este espacio. Pero quiero que estos espacios empiecen a pensar desde las niñeces y las adolescencias. Acompañarnos sin invadir nuestros espacios. Más que nada eso también. Y empezar a desarmar el autocentrismo y con amor. Con amor y con ternura, que así somos nosotros y sin dejar de jugar. Sin olvidarse de jugar, que es muy importante jugar. Porque si no, lo que hace el sistema es comernos el corazón. Por eso creo que estamos entre una nueva oportunidad. Y me parece que como organismo tenemos que buscar, como organismo de derechos humanos, invito a todos y a todas, tenemos que buscar la manera de incidir en las políticas públicas, tanto nacionales como provinciales. Esto que decían recién en el conversatorio. Hay que participar. Tenemos que estar en las tomas de poder, en las tomas de decisión. Entonces invito a todos y a todas, a aquellos que sean capaces de temblar de indignación ante las injusticias que se cometan con nuestro pueblo, a participar. Por un nunca más al neoliberalismo, nunca más a los retrocesos en derechos, nunca más a esta pobreza que estamos sufriendo. Muchas gracias por estar de aquí. Aplausos 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 Aplausos